Danza Kuduro Welcome to the remix T1 El Jefe El Rey D.O Alcan en la maravilla No, 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 pero llamo, bro Lucenso You are listening to the Millionaire Voice Club Remix La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tira acelerado Tanpa Kuduro Tiene la tira acelerado No te canse ahora Y no te canse ahora Tiene la tira acelerado No te cantes ahora, que esto solo empieza, por ver la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!